No existe una regla general, pero lo más importante que una organización tiene que tomar en cuenta es, primero, tener muy clara la definición, lo que se llama una definición operacional del indicador. ¿Qué es el indicador? ¿Cuáles son sus unidades dimensionales? ¿Cada cuándo se mide? ¿Quién lo mide? ¿Qué significa? ¿Cuál es la relevancia de estar midiendo eso? ¿Por qué se mide ese indicador? Y debe de ser entendido por todos. Ahora, ¿cómo se debe de presentar? Pues lo ideal es que se presentara tal cual, es decir, se entreguen los indicadores base, no necesariamente un porciento todavía o una tasa, ¿verdad? Sino que se entere con las unidades originales en las que se tomaron los datos. Uno. Dos. Se tenga muy claro cuál es la periodicidad de la toma del dato. Porque muchos de los indicadores se toman cada hora, pero el reporte se hace por semana y hay otro reporte que se hace mensual. Entonces, muchos reportan sólo el dato mensual. No tendrían que reportar también el dato en la periodicidad en la que se está dando en el sistema. Y es muy común, ya cuando los indicadores se van sumando, es decir, de lunes a viernes o de cuatro semanas, que existe una tendencia central, es decir, uno está buscando el promedio o la mediana de estos datos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que medir y reportar? En mi opinión, cuando tengas una tendencia central, reporta no sólo el centro, sino reporta también el ancho, para que podamos tener una noción del grado de dispersión que tienen tus datos. En conclusión, la respuesta es cómo reportar un indicador en donde se está usando el promedio, reporta el promedio, pero también reporta el ancho, es decir, por lo menos reporta el rango.